Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como estamos amigos coleccionistas Pues aquí andamos en la Target Y como ven, pues pusieron una cajita por ahí Ya está revisada, según veo Pero vean estas chuladas que nos acabamos de encontrar No había tenido la suerte de toparme los Ultra Hugs Y vamos a revisar Vamos a ver por qué son tan buscados Por qué son tan acaparados La verdad, este fue el que yo lo miré Y era una Target Pero lo dejé La verdad no me llamó tanto la atención No sé qué precio tengan Sinceramente, que valen como 3 dólares, algo así Pero pues para empezar Aquí está el camino Color dorado Detallado en el frente Detallado en la parte de atrás Pero el que yo quería ver en sí Aquí era esta chuleta Esta, yo creo que es Sí, sí, sin duda alguna No me defraudó Yo creo que es una pieza muy, muy chida El color está bastante padre Es como un tipo rojo Como un tipo vino Y vean qué belleza Este es el carro que yo traía yo en mente Aquí, yo no sé por qué Es muy buscado este tipo de carro Así es que lo encontramos Están, yo creo que están las 6 piezas colgadas No sé cuántas sean 2, 4, 6 Son 8 piezas Los que vienen aquí Vamos a ver cuáles son las que están aquí Este viene siendo el Oldsmobile 67 Este carro en lo particular No me llama tanto la atención Yo no sé por qué Pero el color está bastante chido Está muy, muy bonito Por aquí tenemos el Playmon GTX En color verde Que también se ve muy bonito Todo es, todo es en pintura Spectra Flame Y vean nomás Aquí está el Playmon También como que no es tanto de mi De mi agrado Por aquí tenemos el Ford Fairline Que trae como un tipo rayo Viene en color moradito Y parece que no están todas las piezas Por aquí tenemos el Playmon Barracuda Ahí está Playmon Barracuda En un color, un tono morado Parecido al otro Pero un poquito más bajo Como pueden ver si hay diferencia Este es un poquito más bajo Que el de abajo Pero Pues está bonito la verdad Son piezas chidas Y creo que este es el que ando buscando El otro El Camaro Brothers El Camaro Es la otra pieza Que quería yo encontrar Y aquí está Parece un ¿Cómo se llama? Un Maverick Tiene un tipo como de Maverick Pero es un Camaro Está bastante, bastante chido Y pues sí amigos Aquí están las dos piezas Que quería yo encontrar Son las que me interesaban De este set Las otras como que No me llaman tanto la atención De estas salieron primero en México Hace mucho tiempo Tengo un amigo No me acuerdo el nombre exacto del canal Pero él ya las había mostrado Que llegaron a México Apenas están llegando a esta área Y como les digo Aquí están En total son Dos Cuatro Cinco Seis Siete Siete piezas Falta una Vamos a ver cual falta amigos El Mercury Cyclone El Mercury Cyclone Es el que falta Y si no está aquí colgadito No sé Pues que tan Que tan bonito sea Es como color Plateado Como tipo Samac Es el único Que falta Y también parece Que solo colgaron Una Pues una serie Porque no hay nada más O simplemente Se llevaron una serie Completa Dejaron La otra serie Pero Yo me voy a llevar Estos dos Yo creo que Valen bastante la pena Las demás Están chidas Pero como les dije No No son tanto De De mi agrado Y también Sé que a México Llegaron mucho Estas piezas Así es que No valdría mucho La pena mandarlas Este verde Me parece Bastante bonito El color Es como Tipo manzana Me parece Que este lo ocupó Mi compa Rubén Una troca Y se ve de lujo Así es que También está chido Ese Playmont Este Color También se ve chido En los Móvil 442 Se van a quedar Colgaditas Y Es así Que las agarren Pues alguien Que las ande buscando Y yo En lo particular Me voy a llevar Estas dos Me parecen Las mejores Piezas del set Ahí la está Para la foto Brothers Vamos a ponerla Aquí para la foto Y ahí están Para la foto Del canal Y por aquí Podemos ver Que ya se llevaron Los mustang Quedan Quedan Esos Playmont Que están por ahí Y La serie De batman Que está Bastante chida Me vine A dar una vuelta Más que todo Porque quería Ver si de casualidad Y Nos encontramos La serie Del kit Esta serie También la colgaron Es donde viene La colcombi Pero Esa si voló Esa si no hay nada Por ahí Y Vamos a ver Aquí en los básicos Como les digo Ya está revisado No creo encontrar Nada Que caja colgaron Aquí está El de la Barbie Es una caja pasada La caja de Brothers Y vamos Ahí está la Bronco Está la navecita De Star De Star Free El Moneys Son piezas pasadas Así es que No creo que Se haya algo chido Nada más El carrito De la Barbie Por allá Y Pues nada amigos Ahí está El El azul Yo creo que Este me lo va a llevar Porque es golf De repente Los que coleccionan golf Lo andan buscando Y Nos lo llevamos Ahí está el batimóvil ¿Qué más hay por aquí? Pues nada amigos Batimóvil Batimóvil Esta es otra caja Otra Diferente No es la caja De La caja de Brothers Y Esta es la que viene siendo Como la super Me parece Y está la troquita Que Está bastante chida Nada más Que esta es la regular zona Y Vamos a ver Por acá abajo Aquí está otra vez La La troca Goodyear Que Me costó un chingo Encontrarla Aquí la tenemos Bastante bonita Esa pieza La navecita De los Sexmen ¿Qué más hay por acá? Pues nada amigos Eso es todo Yo creo que Nos vamos a llevar Esas tres piezas Y De aquí Yo creo que Buscaron Simplemente El super Porque ya Se quedaron Muchas piezas Buenas De esta caja Y Pues aquí está Amigos El Ford GT Golf El Camaro Y el View Del 87 Es lo que nos vamos a llevar En esta cacería Por aquí Lo que viene siendo Matchbox Están Los de Mario Car Ahí están los RC De Batman Los de Bootlight Care Aquí No colgaron Donde viene El De volver al futuro En Monster Truck Pero ahí está La La T1 O la Draft Bus Aquí tenemos Los Monster Truck Igual Está lleno De esas piezas Fíjense Que Pasé Una Una Kroger Hace poquito Y Encontramos Este Carrito En rojo No sé Si era El Chase La verdad Ya no Lo chequé Pero Vamos a ver Que hay más Por aquí Tirando Piezas Pues ya Lo levantamos Y amigos Yo creo Que aquí Nos despedimos Aquí están Los Los Porsche De lo que viene Siendo Mario Y Tenemos Estas Piezas Que También Ya las Habíamos Revisado Yo creo Que no han Puesto Nada Nuevo Estos Son Los Che De esta Caja Y Bueno Amigos Como siempre Si les gustó El video Los invito A que me sigan Que se suscriban Al canal Compartan Dejen su comentario Y Pues amigos Nos vemos En un Próximo Video Esto es MB2 Esto es MB2 Wills Up Bro Colgadita Como tiene Que estar Como tiene Que estar